Hola locos Hola locos Este es mi amigo Brin Que seguramente la has conocido Y hoy vamos a hacer El Ice Ice Baby Que es como el Chubby Bunny Pero en vez de Es con hielos Hay que decir Ice Ice Baby en vez de Chubby Bunny Y consiste en meterte Los mas hielos posibles en la boca Así que el se mete uno, luego yo uno, luego el Y cada vez hay que ir Empezamos Pues quien empieza Brin, vas primero A ver ¿Se puede morder? Tienes que decir Ice Ice Baby Ice Ice Baby ¿Se puede morder? ¡I got bites! Bueno, ¿sí? ¡I'm licking it! ¡I'm it! ¡I'm it! ¡I'm it! ¡No se has beiido! ¡I'm it! ¡I'm it! ¡No, Teo, te toca! Venga, te toca, que si no te toca Hombre, que no Agua, agua Say it Mateo 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 Hombre, como para hacer con vosotros el try not to laugh Que es eso otro que tenemos que hacer Venga, Mateo, que te gana Brin Me estás dejando morir ahí ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Mateo Mateo, no vale escupirlos ¿Qué estás haciendo? Justo me he metido en posición En posición? Venga Puse dentro Me he metido No, no quieres más ¿Tú puedes otro y le ganas, Mateo? Me he metido a ¿Estás dejando morir? No, pero tú necesitas tener uno más que él Para ganar, así que venga Venga, que te cabe uno Venga, ¿qué tienes que decir? Venga, pues ganador Mateo Por abandono de Brin Tira Lo puedes hacer ¿Cuántos teníais? ¿Cuántos hielos? Un dos Yo seis Seis hielos Seis hielos Ok, ¿cómo comienza? Venga, empieza Daniela, venga. Acuérdate que tienes que decir Ice Ice Baby. Venga, rápido para que nos... Ice Ice Baby. Venga. Ice Ice Baby. Venga, Dani, te toca. No, dilo con el hielo en la boca. No se entiende nada. No, ¿no juegas más? Juega que me loco. Mine's nearly melted. Mine's tiny. Ice Ice Baby. ¿Cuántos lleváis, Mateo? No. Ice Ice Baby. A ver, ¿qué? Ice Ice Baby. Bueno, ok. Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Mmm. So, won't you come over me? Ice Ice Baby. 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 инк we w woo Mate, venga, que te toca Sí, pero todos los pies son reales Ganador por segunda vez consecutiva ¿Por qué estás metido? ¡No! ¡Muy bien! Tengo cinco Tengo siete Ok, siete y cinco, ¿no? ¿Puedo hacer el récord? Muy bien, la última Pero más rapidita Venga, tira los hielos ¿Qué? Ok, uno, dos, tres ¡Venga, no! ¡Venga, no, esta vez! No, uno más Y ganas Porque yo empecé ¡One more and you win this round! ¡Venga, tira los hielos! ¡Venga, tira los hielos! ¡Casi te lo tiran encima! ¡No! ¡Es asco! ¡Venga, tira los hielos! ¡Tres, uno! ¡No hay no hay sin... ¡Tres, uno, entonces! ¡Tres, uno, tres, uno, tres, uno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡I want three to one! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Eyes, baby! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Adiós, loca! ¡Adiós! 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 ¡Si os ha gustado el video! ¡Le hagan like! ¡Pero! ¡Y suscribiros al canal! ¡Me voy a escribir una mejor! ¡Entonces! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No, después de que al menos, pero dónde estoy! ¡Juega con Dios! ¡Pues chao, locos! ¡Hola! ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te parece que iba para atrás! ¡Hijo! ¡Para! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!